Hola, estoy de vuelta en Black Ops 4, en el modo Blackout. Y antes de entrar en la partida en la que intento desbloquear otra vez a Dempsey, este personaje del modo Zombies, quería comentarles que me está gustando mucho el modo Blackout, sobre todo este modo de 50 contra 50, en el cual me puedo desenvolver un poquito mejor, porque pues tengo más compañeros que me ayudan a levantarme y que me cubren, y también puedo reaparecer, que este modo de reapariciones también lo tenemos en el modo de Alcatraz, pero en Alcatraz al ser un modo de juego en el que tienen que ser equipos de 4, y yo al siempre jugar en solitario, pues no tengo amigos, por decirlo así, con quien jugar, entonces no es tan divertido jugar con randoms, en ese modo que si necesitas mucha comunicación, ya que pues Alcatraz es un mapa bastante pequeño, bastante cerrado, donde hay que tener mucha comunicación. Y aquí en Blackout, pues en Blackout 50 contra 50, somos muchos, muchas personas, y repito, me pueden cubrir bastante, y me ha gustado mucho este modo, incluso es en el primero en el que he conseguido mi primera victoria, entonces le he estado dando bastante juego a este modo, y pues nada, solo quería comentar eso, que me gusta mucho este modo de 50 contra 50, y espero que no lo quiten. Pero en fin, ahora sí los dejo con la partida, que estuvo bastante buena, sobre todo lo que me gusta de estas partidas, antes de empezar, es que son partidas bastante rápidas, 12 minutitos, más o menos una partida, te la puedes echar sin problemas. Así que sin más, los dejo con la partida de Blackout. Espero que les guste, adiós. Listo, pues vamos a darle otra vez, otra ocasión en la que estamos en el modo 50 contra 50, para tratar de desbloquear a Dempsey, en esta segunda ocasión. A ver, Nicolai, dales... No, no era con este, era con este de acá. Vamos a saludar a la gente con... Hola. Ay, qué chiste más estúpido, pero bueno. Como siempre, estamos aquí en el modo 50 contra 50, para desbloquear a nuestro querido personaje Dempsey, aparte de, obviamente, hacer una buena, tratar de hacer una buena partida, en este modo, ¿no? Vamos a decirle que lo vamos a matar a todos estos. Y ya estamos casi a puntito del despegue. Ahí está. Vamos a despegar. Como siempre, vamos a caer a Newtown, para conseguir la botella de Jugger, y así conseguir a Dempsey, si es que podemos. Porque he estado jugando bastantes partidas, y unas que otras sí que hay acá, otras no caía en la zona de Newtown, así que simplemente estuve jugando algunas otras partidas, y la verdad, me ha gustado mucho este modo de 50 contra 50. La verdad, es muy, muy divertido. Más que el Blackout normal. A lo mejor no tanto que el de Alcatraz, pero sí más que el modo normal de Battle Royale. Normalito. Perfecto. Vamos a ir cayendo aquí, en el búnker por la puerta en la que siempre tratamos de salir, o en la que siempre tratamos de salir. Ahora voy a entrar por aquí. Perfecto. Vámonos. Hacia acá, a ver qué encontramos. El compañero se aventó por aquel lado que tenemos aquí. Es una Galil. Perfecto. Ojo que estamos en la mitad del evento, desde la realización de este video, obviamente. Por aquí está la botella. Sí, aquí está la botella de Jugger. La llevamos de una vez. Y ya estamos en la mitad para los de Xbox y los de PC. La mitad para conseguir a la Galil en el modo multijugador. Así que, bueno, ahí está bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. Una granada de racimo. Perfecto. Y vamos a recoger todo lo que tenemos acá. Me la equipo. Y listo. Aquí está para movilidad. Vamos a poner el cañón largo. No. Bueno, pues vamos a movernos. A ver si encontramos otra. En este modo, suelo llevar mucho. Porque ya he estado jugando anteriormente. Tenemos que movernos así acá. Ok, ahí está el punto. Suelo utilizar mucho un arma a distancias medias, largas. Como ya sea un francotirador. Más o menos, aunque no lo suele usar mucho. Pero sí, a lo mejor una metralladora ligera. O un fusil de asalto, como puede ser la Galil. Que me ha gustado mucho cómo se maneja. Aunque tiene un cierto retroceso que hay que controlar ahí. Medio extraño, pero bueno. Y un fusil de... Un subfusil, como puede ser la Daimon. Me gusta mucho esta arma. Aunque sea de ráfagas, es un subfusil que dispara muy, muy rápido. Y me gusta mucho. Pero pues aquí tenemos la GKS, me parece que se llama. Así que esta no está mal. No está mal. Vamos a... Ya tenemos espacio. Necesito una mochila. Vamos a aquí. Lo que quería hacer era... Ahí está. Ponérmelo, equipármelo para así gastarlo. Y tener más espacio. Ay, perdón. Tener más espacio. Se me va la voz. Armadura. Y la Daimons. Perfecto. Esta me encanta. Les digo, es de ráfagas, pero revienta bastante. Sobre todo en el multijugador. Ya que ahí no hay la cuestión del blindaje. Bueno, sí se lo pueden poner. Pero no es tan perjudicial como aquí. Aquí sí le cuesta un poquito más. Vamos a llevarnos también el kit de traumatismos. No me puedo llevar los demás. Así que me lo voy a poner de una vez. Es que no tengo mochila. No encontré ninguna mochila. Y me llevo en vez de las curitas el botiquín que cura un poquito más. Ya no puedo llevar más munición. Lástima. Vámonos. Ahí está. Estamos cerca de la zona, parece. Es ahí por donde estaba el... El... Pues... El... ¿Cómo se llama? ¿Se llama esto? ¿El muelle? No. Sí, el muelle, ¿no? Sí, es el muelle donde están los barcos y los almacenes y todos esos. Entonces hay que ir hacia esa zona. Sí. Muelle de carga se llama. Perfecto. Entonces vamos para allá. El perk este que me puse es para mayor movilidad. Así que me voy a poder mover más rápido. Porque más de una vez me ha pasado que caigo o que el círculo aparece en una zona más lejana a la que yo estoy. Y muero por culpa de la zona. Les digo, este modo es un modo en el que me ha hecho jugar más a Blackout. No suelo tocar mucho Blackout. Pero últimamente con este modo sí, la verdad, me divierte más que el modo normal. Y además porque creo que subes más rápido el pase de batalla. No me crean, pero creo que lo subes más rápido, ¿eh? No estoy muy seguro en eso. Pero creo que sí. ¿Puedo saludar, por cierto, a la gente? No. Es que no me acostumbro todavía a mover con la palanca. Pero, en fin. Ese creo que es el enemigo, el cochecito ese que va disparando. Pero, meh. ¿Para qué vamos a gastar? Podría tirarle la granada, pero, meh. No le iba a tirar, así que vamos a terminar de revisar estas casitas que están por aquí. La gasolinera esta. A ver si encuentro alguna mochila. Porque me encantaría ponerme una mochila. La puñadura para esta. La mira, no. Y, ok, no. ¿Qué más munición? Hola, no hay nadie. No. Vamos para acá, a ver si encuentro otra cosita por acá. Yo quiero una mochila, porque no tengo espacio. Blindaje, no. Y otro kit. Creo que voy a tirar algo de las PEM. Yo creo que sí las voy a tirar, porque son las grandes un poquito más inútiles. Y me llevo el kit de traumatismos. Exacto, porque me puede servir más adelante. Vamos a decirle a este compa que se lleve el... Ah, es así, ¿no? Sí, ahí está. Para que se lleve el PEM. Por si nos llegan en algún coche. Porque no me gustaría eso que me atropellaran. Otra cosa también que les quería comentar es que a ver si también trato de conseguir en este modo otros personajes. Ya sea tanto de la historia de Black Ops, ¿no? Los personajes icónicos. O de la historia del caos, que no he tratado de conseguir algunos. Y sí me han tocado objetos como, por ejemplo, la bandana de Scarlet. Que la misión es, por lo que leí, atropellar a alguien con un cochecito y después matarlo con un arma. Así que está fácil también esa misión. Por lo que puede que esa también la trate de hacer. Pero esa me la encontré matando zombies. Así que tendría eso, que empezar a matar zombies. Ir a un lugar donde haya zombies. Esperar que la zona esté en un lugar de zombies. Y eso, ¿no? Pero pues de momento vamos con Dempsey porque quiero priorizar a los personajes de la historia del Ether. Este blindaje por uno. Y vámonos por este lado a ver qué tenemos por acá. Si aquí hay enemigos. Pues creo que sí, hay uno en la parte de arriba del barco. No, aquí está, aquí está. Muere. Perfecto. Y si le tiró la granada, ¿contará? A ver, vamos a tirarle la granada. Cuenta. Murió, pero por el impacto de la granada. No por la granada en sí. Así que ahorita reviso a ver si funcionó. Vamos a lootearlo a ver qué traía. Nada, este había reaparecido. Y contó, contó, no contó. Mierda, entonces me gasté una granada a lo puro inútil. En fin. Vamos a subir aquí al barquito a ver qué más encontramos. La K-N. No se puede estar mal. Vamos a ponerla en la culata, ¿no? Era la culata, creo que sí. Yo necesito una mochila. Una mochila urgentemente. No hay por aquí. Por más de hierro no lo quiero. Esto tampoco, tampoco. Necesito granadas y una mochila. Vamos a seguir por esta puerta. No se abre. Y aquí está la mochila. Perfecto, ya la vi. ¿A qué le disparas, compañero? Hay alguien en el agua, pero no lo veo. No sé. A lo mejor lo mató o se escondió. ¿Quién sabe? Subamos. A ver quién contó. Cuidado con el alambre. Puedo subir por aquí, por la escalera. Perfecto. Vamos a ir subiendo. Un carrito este que no explota. Yo pensé que sí, en una ocasión. En la primera vez que había llegado, me había quedado en tres contra... Bueno, en el top tres. Que yo pensé que el carrito explotaba, entonces me escondí. Y traté de explotar a alguien, pero no. No funciona así el carrito. Simplemente es para reconocimiento. En fin. Ahí va uno, pero no le voy a dar. Así que dejo a mis compañeros que lo maten. Y yo creo que hay que bajar de aquí, ¿no? Porque hay que ir a donde están los... El tiroteo. Así que vamos a saltar aquí al agua. Perfecto. Y el otro que estaba... No, no está. No sé si el loot se queda debajo del agua. Creo que no es posible eso, pero... Bueno, en fin. Vamos a ir hacia aquella zona. Y yo sigo diciendo que me gustaría granadas. Tengo granada de humo, pero pues esa no... No... Es de humo de conmoción. Creo que esa es de humo, ¿no? Aquí hay una mira. Perfecto, me la pongo. Ya que no tengo... Mira, si se lo hubiera puesto a la Galil, porque la que tiene, pues... No me termina de convencer esa mira por dos. Pero, en fin. Vamos a ir por este lado. Amigos, no vienen. Parece que no. Parece que estamos aquí puros... Puros amigos. Vamos 40, 42. Vamos perdiendo por dos personas. Pero no vamos mal. No vamos mal, sinceramente. En esta casa, a ver qué encontramos por aquí. ¿Qué hay por acá? No. Aquí tenemos... Uy, perfecto. Esto me lo llevo. También le ponemos esto. El silenciador. Y las plaquitas también de blindaje, por si las dudas. Y un ganchito. No voy a hacer. Y otra empuñadura más. Nos equipamos el dardo sensor. Por cualquier cosa. Para checar dónde están los enemigos. Y la granada... El molotov no me lo voy a llevar. Porque no sirve para nada. También vamos a equiparnos esto. La movilidad. Y el... La conciencia. Que me van a escuchar mejor. Y el dardo sensor también. Para clavarlo en algún lugar. Esos que vienen, no sé si sean enemigos o son amigos. Pero no creo que sean un problema. Ya que no tienen cosas. Vamos a lanzar el dardo sensor en aquella zona. En la casa de allá enfrente. Para que vean los compañeros. Que hay por aquella zona. De vuelta. Después de un corte patrocinado por Aguarrase el gato. Y estamos... Aquí en esta casa me metí como pude. Porque ya se armó la campal. Y hay muchos enemigos por todos lados. Como por ejemplo ahí va uno. Vamos a ver si le puedo dar. No, no le di ningún tiro. No le doy. Es que esta arma tiene... Siento que tiene un retroceso medio extraño. Por acá hay más gente. Vamos a dispararle. A ver si se queda quieto. Muere maldito. No. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Porque me están disparando a mí también. ¿Dónde están? Creo que lo vi. Está arriba. Pero vamos a dispararle a aquel. Porque le están dando a nuestros... No, no, no. No, no, no. Agáchate aquí. Que tiene el terreno alto. Y nos lleva a ventaja. Vamos a ponerme el kit de traumatismos. Me lo voy a tener que poner para que me cure toda la vida completa. Perfecto. Ya estamos con 200 de vida. Y hay que movernos hacia la casa, supongo. Allá hay gente en la parte de enfrente. Por la izquierda también. Voy a tirarle la granada. A ver si hay suerte. Nos curamos si hubo suerte. No. Solo le rompí el blindaje a alguien. Y no. No, no, no. Vamos a meternos aquí. En vez de... Voy a curarme con esto. Vamos a ponernos el botiquín. Y... El otro más. Yo me quedo aquí adentro de la casa. Esperando a que me termine de curar. Vamos a salir. Tiramos el humo para que no estén jodiendo. No estén disparando. Eh, cuidado. Cuidado con las minas. Las vi. Las vi. Ahora sí las vi. Eh... Ahí están reviviendo aquí a los compañeros. ¿Qué? ¿Dónde? Eh, la parte de arriba. Maldito. Muere. No. Ah. Por favor, compañero. Revivame. Espectre. Revivame. Sí, sí. Tú sí, tú sí. Hay uno que está en la parte de arriba. Y hay más que están en la parte de arriba. Ahí se pueden ver en el minimapa. Me voy a curar antes de todo. Lo siento, compañero. Pero que te reviva otro. Yo me voy a curar. Y ahorita suborrompieron el dardo. Así que ya no los podemos ver. Pero se escuchan que hay disparos en la parte de arriba. Vamos a lootear al pobrecito compañero que se murió. Eh... Bueno, ya me lo quitaron todo. Debe de estar... Sí, aquí arriba. Muere. Ahí está. Listo. Muerto. Eh... Vamos también a lootearlo. A sacarle todo lo que traía. Y a llevarnos toda la munición que podamos. No sé si es la munición que necesita mi arma. Pero yo me la llevo. Eh... Tiene el alambre de púas. Que no sé para qué me la equipo. Pero me la llevo. Eh... Debe de haber uno por aquí arriba. El que está disparando. Eh... Muere. Muerte. No. Ay... Ahí está. Listo. Mierda. Me dejó a 22 de vida. Uf. Pero les digo que esta arma es muy muy buena a corta distancia. Me aguantó un poco. Bueno, bastante porque tenía el blindaje. Pero es un arma bastante buena a cortas distancias. Vamos a terminar de lootearlo. Y... No viene la zona por acá. Oh. Cúrate, cúrate, cúrate. Eh... Ahora sí. Le ponemos esto. Tranquilidad. Y... Ahí hay otro. En la piedra. ¡No ves! Hay otro por acá. Ahí está. Uno batido. Por lo menos. No tengo granadas para hacer el reto. Pero lo que importa aquí es sofrir la granada. Quiero... Por aquí venían unos que hay en la parte de enfrente. Ahí está ese. Vamos a darle... No. Ay, maldita sea. Ah, no me ha terminado de curar. Uy, 6-6. Vamos, 6-6. 6-5. 6-5. Vamos ganando. ¿Alguien me puede venir a revivir? Por favor. Ayuda. Me necesito ayuda. No, no sean cortos. Alguien, por favor, revivíame. No. 4-5. 4-5. ¿Qué? Alguien, por favor, que me volví a revivirme. No sean así. Mira, ese idiota. Nomás se me quedó... Ah, qué... Ah, nomás se me quedó viendo el maldito. No pude ser 3-5. Ya valimos. Ya valimos. A ver qué le hace el compañero. No, estás en el suelo, obviamente. No vas a sobrevivir. 3-5. Bueno, 2-5 porque este ya está muerto. Solo queda uno. Ah, qué pena. Estos son los del otro equipo, me parece. Sí, porque nosotros no vamos 5 compañeros. No, no me hace que da uno que ahí lo van a matar ahorita. Ahí está, sí. Eh, ni modo. Ah, pero estuvo muy buena, eh. El final se puso muy locochón, la neta. Eliminado por no sé quién. Derrota. Ni modo que decía esto. Corres el riesgo. Calcula no es lo mismo que ser imprudente. Ok, vamos a salir ya de esta partida. En fin, pues ni modo. No pudimos conseguir a Dempsey, ¿verdad? O sí lo pudimos conseguir. Le rompí el blindaje a alguien. Que eso ya es ganancia con las granadas. No pude matarlo, pero... Sí, el blindaje. El blindaje sí que se lo rompí. Y tenemos personaje desbloqueado. Ya veremos. Vamos a ver. Eh, creo que no porque era ganar... De todos modos, no maté a nadie, ¿verdad? Con las granadas, o sí. Cinco bajas. Cinco bajas. Quedé en segundo. Y no, no me dieron a Dempsey. A ver, ¿me lo dieron o no? No, no me lo dieron, maldita sea. Ah, qué rabia. Pero en fin. Bueno. Hasta aquí va a llegar este capítulo. Espero que les haya gustado. Y pues ya nos vemos en otra ocasión. En este modo de Battle Royale 50 con 50. Yo me despido con Nicolai Bailando. Adiós. Célula. Célula.